¿Qué enamoradas nos encontramos? Bueno, Eva, es que es un día muy especial. Sí, es un viernes lluvioso, romántico, primaveral. Sí, vamos a hablar de cartas de amor. ¿A ti te escriben con asiduidad enamorados? ¿Y cartas? Ni por SMS. Nada, yo quiero que sea un SMS, un pósito en el ordenador, solo me escriben cartas los bancos, solo, solo. Mal, 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 la luz todo sube. Queremos tener a Ciranos de Bergerac a la vuelta de la esquina. Complicado lo tenemos las mujeres de hoy en día. Gracias, Eva Morano. Gracias a ti. Mientras vamos a disfrutar de la cartelera y nosotros vamos a invitar a nuestro siguiente protagonista en Esto es Vida, porque la vida no renunciamos a que se viva con amor. De verdad que estoy emocionada de recibir a nuestro invitado David Felipe Arranz. Bienvenido. Hola, gracias. A este vallisoletano madrileño de adopción, hace años, filólogo, periodista, y que es la primera traducción, el primer traductor que ha escrito en español, ha traducido al español Cartas de amor de Cirano de Bergerac. Esto es, bueno, un lujazo. Estoy encantada, David, de que estés aquí. Pues gracias, gracias. Lo importante es que la gente lea al auténtico Cirano, ¿no? Que, por cierto, tiene mucho que ver con el del cine. No, es que quiero que empiece esta entrevista leyéndome algo. ¿Una carta de Cirano? Por Dios, unos renglones, aunque solo sean. Vamos a ver, porque además, como era un nombre tan complicado, porque él tiene muchas referencias a la historia de la literatura, a mitos clásicos, pues lo curioso es que estas cartas hay que leerlas también teniendo en cuenta ese dato, ¿no? Que eran como lecciones de filología o de historia, que eso también da mucho juego, ¿no? Y dice, por ejemplo, la carta octava, por ejemplo. Señora, no me quejo solamente del mal que vuestros ojos han tenido la bondad de hacerme, sino de otro más cruel, el sufrimiento de vuestra ausencia. Cuando me despedí de vos, me dejasteis en el corazón a una insolente que, pretextando ser vuestra idea, se jacta de tener sobre mí potestad de vida y muerte. Todavía acrecienta tirónicamente su imperio y llega a ser tan excesivamente cruel que desgarra las heridas que vos ya habíais cerrado. Y abre otras nuevas en las viejas, consciente de que no puede encerrarse. Decidme, os lo ruego, ¿cuándo volverá a disipar las nubes de mis inquietudes este astro que solo parece haberse eclipsado para mí? ¿No es suficiente que haya ejercido esta constancia a quien vos prometisteis el triunfo? ¿No me habíais jurado al partir para vuestro viaje que todas mis faltas habían sido ya borradas, que las habíais olvidado para siempre y que a mí jamás me olvidaríais? ¿O bellas esperanzas que se desvanecieron con el aire que las ha dado forma? Esto es romanticismo en estado puro. Es una maravilla, pero si es que, ¿y por qué los hombres no hacen esto ahora? Claro, todos no me escribirán como el poeta tirano, pero... Yo creo que da un poco de apuro, ¿no? Porque quizá ha cambiado, como dicen... ¿Toda tu chica no la escribes estas horas? ¿Has traducido tú algo...? Bueno, cuando la he tenido, que ahora no la tengo, pues sí, claro, he escrito algunas cartas de amor y eso, pero no te creas tú que hay mucha... Ahora mismo, en el siglo XXI... ¿Afición por ello? Mucha afición, sobre todo, casi todas dicen, déjate de rollos y vamos al grano, ¿eh? O sea que... ¿Qué me estás contando? Sí, 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 sí. Ha cambiado totalmente. Mujeres que me están viendo, pero que no pueden ser... Totalmente, totalmente, totalmente. Esto lo considera pura retórica. Totalmente. ¿Qué te parece? Pues yo no, yo no, yo no. Me parece lo más... Esto es ganarse el corazón de verdad de una mujer. Además se lo sabía muy bien, porque es cierto que el amor se consigue a través de la palabra, ¿no? Claro. Del verbo, de... Por eso triunfan los que más piquito tienen. Del estilo. Y Cirá no lo sabía y efectivamente se documentaba muy bien, tenía una grandísima formación filosófica, había estudiado con los descendientes de Picuro. Ahora mismo cuando hablamos de picureísmo pensamos, ah, el placer... No, no, vamos a ver, la escuela epicúrea lo que conseguía era hacer una filosofía de la naturaleza y conjuntar todo eso con conocimiento, con filosofía natural y hacer comunidades de amistad y de pasión en este sentido, ¿no? Y Cirá no es uno de los últimos epicúreos. Cirá no era magnífico, no solo era un gran espadachín, escribió otras obras además de estas cartas, de ciencia ficción, ¿no? Se anticipó a su tiempo y ¿por qué esa iniciativa tuya de traducir a Cirá no? Pues la verdad es que como Cirá no era conocido por ser un gran esgrimidor de la palabra y sus cartas de amor dieron pie a una maravillosa película, incluso a otra anterior, en blanco y negro, con José Ferrer de Michael Gordon, y yo no me podía explicar que en lengua española a nuestro buen Cirá no nadie lo leyera, ¿no? Es decir, no salíamos del viaje a la luna, lo que acabas muy bien de apuntar, que es la primera novela así un poco más, con una arquitectura más sólida de ciencia ficción, y el corpus de las cartas de amor que le hicieron famoso, que él publicó en vida, pues estaban sin traducir. Oye, ¿y que las hizo de verdad su prima? ¿Eso es de verdad? No, ahí es donde Agostán... ¿O fue la adaptación de la película y de la obra de teatro? De la obra de teatro, efectivamente, lo que hizo fue partir de una base, que es que Cirá no efectivamente escribía cartas por encargo, que ha sido uno de los descubrimientos al traducirlo, ¿no? Porque los amantes no eran muy duchos en la palabra. Porque no eran capaces de, bueno, pues de... Él era atractivo, en realidad, Cirá, ¿no? Era el hombre bastante desafortunado en cuanto al... Es que todo no se puede tener, claro. Al tamaño de la nariz. Hay que elegir. Claro, y como veis aquí en la portada... Quevedo se anticipó, ¿no? Un poco... Quevedo, bueno, él... ¿Ese hombre pagado a una nariz? Sí, bueno, de hecho hay una conexión muy fuerte entre los dos, que estoy escribiendo un ensayito a propósito, que imagino que saldrá para finales de junio o así, y es que los dos tienen un gran defecto físico que les hace trascender ese defecto o superarlo a través de la palabra. Y hay un paralelismo brutal de los dos, quevedo era también poco agraciado, era cojo, todo el mundo se reía de él, y a Cirá no le pasaba lo mismo, tenía unas napias enormes, ¿no? Y entonces, los dos, ¿qué decidieron? Pues caramba, si ya hemos salido así de feotes, vamos a promover las letras y a enamorar de otra forma, ¿no? Claro. Quevedo también tenía un exitazo entre las mujeres, unos poemas de amor maravillosos, quevedo. Qué maravilla. Y eran tipos, eran, bueno, los prohombres de la época. En esta, la portada del libro de la edición de David Elberrán, que ya se puede adquirir, Breviarios de Rey Lier, no, de Rey Lier, ¿no? Esta es la fotografía del bueno de Cirano, ¿no? Pues sí, a lo mejor agraciado físicamente no era mucho, pero... Es un grabado de época contemporáneo y, bueno, nos revela bastante bien el aspecto que tenía este hombre, ¿no? Ahí está, el bueno de Cirano. Un retrato, ¿no? Un grabadito, sí. Un grabadito. Un grabadito con una base real, se supone, ¿no? Pero sí... Y que luego la película también... Sí, lo adaptan muy bien. ...el protagonista tenía ese rasgo tan definitorio, ¿no? Y además hay una cosa muy importante de ellos, tanto de Cirano como de Quevedo. A la vez que ellos ejercían esa prosa o esa poesía para contrarrestar su defecto físico, fueron los dos muy valientes porque ejercieron el contrapoder de su época. Es decir, los dos fueron represaliados por el poder. Ellos fueron capaces de criticar a través de la sátira, como sabes, a los validos de la época, que eran los grandes corruptos, ¿eh? Y, bueno, pues los quitaron de en medio. A Quevedo lo meten en la cárcel, en San Marcos de León, donde el pobre padece unas penurias tremendas, y a Cirano, y lo que pasa es que en la película, no sé si... Quiero recordar que se cae porque lo va a atropellar un carro, en realidad le tiran una viga a la cabeza, al pobre, y está aproximadamente nueve meses con un derrame cerebral que va goteando y no termina de matarlo del todo hasta que muere, ¿no? Y es una faceta también muy significativa de Cirano, el contrapoder. El contrapoder. Pues para mí ha sido un placer, David. Igualmente. Que hayas puesto esta nota de amor con las cartas de amor de Cirano de Bergerac. Obra que, bueno, pues la hemos conocido en la actualidad por esa obra de teatro y por esa adaptación cinematográfica, pero que ahí está, el bueno de Cirano existió en la vida real. Era poeta, escritor, espadachín, bueno, alguien realmente especial en su época y que por primera vez parecía algo raro, ¿no? Curioso que no se hubiera traducido estas cartas de amor y lo ha hecho David Felipe Arranza. Así que gracias. Gracias a ti. Y no te vayas sin, por favor, dedicarme. Ah, por supuesto, yo te lo dedico. Gracias, David. Nosotros nos vamos al otro lado del plató, donde la retina, eso que ustedes viven de esa forma tan especial cada viernes con Miguel Herrero, no se espera.